en la oficina o en lugar público es fundamental para evitar una tragedia. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Solo así será posible evaluar la situación y tomar las decisiones más adecuadas. Es importante que como familia, como grupo y como comunidad, sociedad, preveamos que las emergencias se presentan de manera fortuita y no son planeadas como tal. Pero antes de eso nosotros tenemos que generar estrategias para mitigar el riesgo y buscar sobrevivir a este tipo de situaciones. Hay dos aspectos clave que se deben tener en cuenta cuando se habla de incendios en viviendas, la prevención y la detección. Si un foco de incendio se detecta a tiempo, será más fácil contenerlo y evitar una tragedia. Podríamos hablar de la protección activa, que serían en este caso los sistemas de detección contra incendios, que son elementos que nosotros podríamos tener dentro del hogar, como los detectores de humo y los extintores, que también es un elemento activo que nos puede servir al momento de presentar un conato de incendio dentro del hogar. Y también entender que los incendios se desarrollan en tres fases y que dos de esas fases serían vitales para nosotros sobrevivir y saber cómo actuar durante estos sucesos. Entonces, tener en cuenta que ubicar unos detectores de humo en el hogar, en las partes altas del hogar, para que nos generen una alarma cuando se presente un incendio, es importante y que la educación, para saber qué hacer cuando eso suene y tener esa estrategia dentro del hogar, es importante y que también debemos de saber utilizar los extintores para controlar un fuego pequeño en caso tal de que se presente. ¿Cómo usar un extintor? Asegurarse de que el extintor tenga presión comprobando que la aguja del manómetro está en la zona verde, sujetando la boquilla de la manguera, sacando el pasador de seguridad y tirando de la anilla para despresintarlo. Presionar la palanca situada en la cabeza del extintor, dejando salir una pequeña descarga de comprobación. Situar a unos dos metros del fuego y descargar su contenido en forma de barrido, presionando la maneta y apuntando a la base de las llamas. Una vez que el fuego se está extinguiendo, aproximarse lentamente a las llamas hasta un máximo de un metro. Es importante saber que durante un incendio, está la primera etapa, que sería la etapa inicial, y esa etapa se puede desarrollar, puede cambiar en cuestión de minutos a una etapa de libre desarrollo, y que las temperaturas dentro de esas dos etapas cambian abismalmente, al punto de tener en la etapa de libre desarrollo temperaturas de hasta 700 grados centígrados o más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos en una etapa inicial del incendio y ya hemos planificado la eventualidad, pues el uso de los extintores sería lo ideal, porque son incendios pequeños que podemos controlar de manera fácil. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo primero que tendríamos que hacer sería llamar a los bomberos e intentar controlar si es un incendio pequeño. Pero si ya estamos en una etapa de libre desarrollo, libre combustión, son incendios mucho más grandes, donde ya se requiere de la intervención directa de los bomberos, y que son incendios que, como les estoy diciendo, de una etapa a otra pueden pasar menos de cinco minutos, y que las temperaturas son completamente distintas. Es importante cortar la corriente de gas, retirar los productos combustibles e inflamables que están cerca al fuego. Utiliza el extintor solo si el fuego es pequeño y controlable, situándose siempre entre el fuego y una vía de escape por sí se extiende. Los gases calientes tienden a subir a la parte alta de la estructura, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, si podemos evacuar, sería gatear y taparnos la boca y nariz con un trapo húmedo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que al momento de salir tenemos que tocar las puertas y verificar si están frías o calientes. Si están calientes, no podemos utilizar esa ruta de evacuación y no la podemos abrir porque detrás de esa puerta posiblemente hay fuego. Entonces, por esas puertas no salimos. En caso tal de que la puerta se encuentre fría a una temperatura ambiente, que la podamos tocar y podamos salir, es importante que cuando lo hagamos cerremos la puerta y continuamos con el desplazamiento. No utilice agua cuando ésta pueda alcanzar instalaciones eléctricas o cuando están implicados líquidos inflamables como aceite o gasolina. Siempre que sea posible, use paños o mantas, preferiblemente humedecidos y escurridos antes de lanzarlos sobre el fuego. Cerrar las puertas que tenemos alrededor y crear como un espacio seguro para nosotros y tapar todas las endijas con toallas y trapos húmedos para tratar de contener el fuego mientras que los organismos de respuesta llegamos. Es importante también estar en un contacto permanente con la línea del 123 para ir contando la evolución de lo que se está presentando dentro del hogar y dar una ubicación de donde estamos al momento de la emergencia para que los bomberos al llegar puedan entrar y entrar al rescate como tal. Si el fuego se extiende debe salir, no se entretenga en coger nada. El fuego se propaga rápidamente en cuestión de minutos. Cierre las puertas al salir para demorar lo máximo posible el avance del fuego. No use los ascensores. Si hay humo en la escalera no abandone el lugar. Si está atrapado en una habitación con la puerta cerrada, observe si el humo sale por debajo de la misma y en su temperatura. Si hay humo y la puerta está muy caliente, es porque el incendio está detrás, en cuyo caso no debe abrir la puerta. Si se incendia la ropa, no corra. Túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. Eso apagará las llamas. Si se le prende la ropa a otra persona, túmbelo en el suelo y cúbrelo con una manta o algo grande y apriete sobre su cuerpo para extinguir las llamas. Si se incendia el pelo, hay que taparlo rápidamente con un trapo húmedo. Tener muy presente el número de emergencias y en caso tal de que se presente un caso fortuito, utilizarlo, el cual es el 123, para que se realice el respectivo despacho de los bomberos, los cuales estamos dispuestos y presos a la atención de cualquier emergencia dentro de la comunidad. ¡Gracias!